Ciudadana Secretaria, sirvanse de informarse al quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Ciudadana Subsecretaria, sirvanse de dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día jueves 25 de mayo de 2023. Acta número 27. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura del acta de la sesión ordinaria del día martes 23 de mayo de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por diputados y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a las diputadas y los diputados suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de oposición de la Alianza Democrática, mediante la cual dejó constancia escrita del voto salvado ante el punto número 3 del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 23 de mayo del presente año, en relación a la aprobación de los nueve artículos en la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social. Tercero, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Orlando Miguel Maneiro Gaspar como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República de Cuba. Cuarto, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por la ciudadana Gloria Flores Chineider, presidenta del Parlamento Andino, y el ciudadano Eduardo Chiliquín Gamazón, secretario general del referido Parlamento, mediante la cual remitió la decisión 1483 sobre la participación de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como observador permanente, aprobada por la plenaria del Parlamento Andino el pasado 20 de mayo en el marco del periodo ordinario de sesiones del mes. Seguidamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Punto número uno del orden del día. Continuación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Contraloría Social. El presidente ordenó dar continuidad a la lectura del proyecto de ley desde el artículo número 10. Una vez culminado el articulado, el presidente sometió a votación el proyecto de ley, resultando aprobado por mayoría calificada. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó remitirla al Poder Ejecutivo a los fines de su promulgación. Punto número dos del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración a los 201 años del aniversario a la victoria de la Batalla de Pichincha. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Fran Morales y Luis Eduardo Martínez. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación, resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es el acta, ciudadano presidente. Gracias, subsecretaria. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sírvanse a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Estado presidente. En cuenta siguiente. Cuenta número dos, comunicación suscrita por el diputado Rígel Sergen de la Comisión Especial de la Reforma a la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, mediante la cual remite el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango, valor y fuerza de ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, acompañado de su correspondiente disposición de motivos a los efectos de su primera discusión, de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y solicita la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Esto, Océano, presidente. En consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria correspondiente para incluir este punto en el orden del día, sirvan sindicados con la señal de costumbre. Queda aprobado. Secretaria, por favor, incorpore el punto en el orden del día. Siguiente. Esto es la cuenta, presidente. Gracias, secretaria. Voy a abrir un espacio para derechos de palabras, opiniones de los diputados y diputadas. Dejo en el derecho de palabra al diputado Jormán Gudiño. Micrófono para el diputado, por favor. Muy buenas tardes, suano presidente, segunda vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, colega parlamentario, pueblo de Venezuela. He pedido el derecho de palabra para informar que el 30 de mayo de 1563, hace 40 años, 460 años, perdón, fue fundado el municipio de Bojono, en el estado de Trujillo. El segundo municipio más importante en producción y en habitante de nuestro estado. Tiene una población aproximada de más de 100 mil habitantes y es allí donde también producimos, pues, en la parte agrícola, la parte cafetalera, la hortaliza y es un municipio netamente donde hay un buen turismo para que ustedes lo visiten. Además de eso, compañeros, es allí donde nació, donde nació nuestro hermano, camarada, Fabricio Ojeda. Y nuestro libertador estuvo allí, pasó por esas tierras y le gustó el municipio de Bojono, al cual llamó Jardín de Venezuela. También tenemos una parroquia conocida como Niquitao, la de Monseñorio, donde una parroquia netamente histórica, la batalla de Niquitao. Y hoy, bueno, contamos con la presencia de nuestra diputada María León, quien es la oradora de orden allá en nuestro municipio de Bojono. Nos sentimos complacidos. Está acompañada de nuestro gobernador del estado, Mayor Gerardo Márquez, de nuestro alcalde del municipio, Alejandro García, y sobre todo en nuestro pueblo, pueblo de hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por nuestra revolución, a trabajar. Y desde aquí, le pedimos, bueno, felicitar a ese enorme municipio, a ese gran municipio lleno de hombres y mujeres luchadoras, y que sigamos el ejemplo de Fabricio Ojeda. Felicitaciones al municipio de Bojono, que viva Bojono, que viva Antrujillo, y que viva la patria. Muchísimas gracias. Gracias, la invitada. Quiero dar la derecha de palabra al diputado Nixon Maniglia. El micrófono para el diputado, por favor. Buenas tardes, presidente, inés a directiva presente, colegas, diputados y diputadas. Quiero, como diputado del Estado de Amazonas, dar una información con respecto a los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en nuestro estado que vienen sucediendo en nuestro estado amazona. Y específicamente, el día pasado, el jueves, en el municipio de San Fernando de Atabajo, en pleno río Orinoco, en un puesto de la Guardia Nacional en Santa Bárbara, un grupo de indígena, trataron de incursionar y atentar contra el puesto fronterizo de la Esmeralda, de San Fernando de Atabajo, donde está un puesto de la Guardia Nacional, repito. Yo quiero decirle, producto de unas incursiones que está haciendo el ejército venezolano bolivariano en estos días, como es la Operación Autana, específicamente en el Parque Nacional de Apacana. Este parque nacional fue decretado en 1978 como un parque de reserva de la biósfera de la ecología. Pero yo quiero decirle, informarle, que es lamentable como esta devastación indiscriminada, esta devastación contra la ecología, contra nuestros ríos, contra nuestras plantas, contra nuestros insectos, contra nuestros animales. Están siendo contaminados por la minería ilegal. En ese sentido, presidente, quiero que esto, esto ha sido, yo lo he denunciado en la Comisión de Política de los Pueblos Indígenas, también quiero extenderla porque lo he conversado con el general Surio, quien conoce la materia y quien conoce la zona. Y aquí hay muchos representantes diputados que son de las Fuerzas Armadas. Es un clamor lamentable que está sufriendo nuestra ecología. Pero también quiero llamar la atención a los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas que están siendo, que están siendo utilizados, que están siendo utilizados por fuerzas extrañas, por fuerzas, por fuerzas, por mentes extrañas de otras partes de Venezuela, donde los incitan, donde se aprovechan de la estadía de su territorio para impulsarlo y para asusarlo, para que atenten contra la soberanía de nuestro Estado. Allí, en el Parque Cerro Autana, en el Parque Nacional, que aproximadamente tiene 3.400 metros cuadrados, es decir, 350.000 hectáreas, estamos haciendo atentado allí aproximadamente, y me quedo corto, hay 10.000 personas utilizando la minería ilegal. Pero quiero decirles que solamente, solamente de las 10.000, 50, 50 son extranjeros, son extraños. 9.950.000, 9.950 son venezolanos. Pero esas 50 personas extrañas de otro país son los que llevan el control absoluto del oro, el control absoluto del comercio, de los alimentos, de la gasolina y todo y todo eso. No es posible que ese Estado, Amazonas, que ese municipio esté anarquizado aproximadamente, de San Fernando de Atabapo hasta Santa Bárbara, hasta el Cerro Yapacal, hay aproximadamente 60, 60 alcabalas de los pueblos indígenas, asustados y asesorados por mentes extrañas y por otra gente que llegó allí. Entonces, llamamos la atención y quiero estar contento y felicitar a las Fuerzas Armadas que sigan con esta situación, con estas incursiones que estamos haciendo. Pero no solamente, para terminar, presidente, quiero también denunciar, allá donde nace el río padre de nosotros, el río padre que es el Orinoco, allá en Delgado Chalbó, en la cordillera del Tapirapecó, en la Sierra Parima, donde tenemos una extensión de 34.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente casi 3 millones y medio de hectáreas, es una reserva de nosotros. Pero allí, en Delgado Chalbó, donde hay un puesto de la Guardia Nacional, un puesto de la Guardia Nacional que fue creado y fue fundado en 1997, está siendo también atentado a través de los grupos de los garimpeiros. Es una población de llanomamis. Un minuto, diputado. Ya termino, presidente. Es una población de llanomamis, donde los llanomamis tienen el control, pero con el asesoramiento de los brasileros para que trabajen la minería. Y no solamente eso, son los que imparten, los llanomamis son los que imparten el orden. Se ha llegado al extremo, en días pasados, conversando con ellos, porque el relevo se hace en debe de 45 días, se hace cada 80 días, producto de que el acceso allá de Delgado Chalbó es en helicóptero. Entonces, quiero decir que los llanomamis son los que controlan la minería. Hay aproximadamente 18 máquinas estrellando, trabajando, trabajando. Tiempo, diputado. Y quiero decirle para mí. Tiempo, diputado. Gracias, presidente. Gracias. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Suárez Churio. Gracias, presidente. Buenas tardes, junta directiva, secretaría, compañeros, colegas diputados y diputadas. Bueno, el diputado que me ha antecedido debe estar en cuenta que la operación que está llevando a cabo nuestro ejército en el marco de nuestro escudo bolivariano, allá en el cerro Autana, en el Yapacana, está dirigida para erradicar todos aquellos actores extranjeros que han venido a allanar nuestra soberanía y a ejercer esas acciones o esa minería ilegal sobre nuestros recursos. Si bien es cierto que nuestros indígenas originarios que habitan en la zona, si bien es cierto que habitan en la zona y practican, ha leccionado por este grupo de entes bien manallados por esos factores foráneos, también es cierto que hay un gran grupo de compañeros indígenas que nos han venido apoyando a nuestro ejército en todas esas operaciones. Y como están dando resultado, y ya la gran mayoría de estos entes detractores de nuestros recursos están siendo ya expulsados de la zona. Debo recordarles que en el marco de esta operación, a lo largo de no solo ese cordón del Yapacana, sino de los más de 2.200 kilómetros que tenemos con Brasil y en la triple frontera con Colombia, allá en el Amazonas, con Colombia, Brasil y Venezuela, hemos tomado estas acciones en función de la solicitud que nos hicieran estas comunidades patriotas, estas comunidades indígenas que defienden su territorio. Para que estén en cuenta, esa operación ya ha arrojado su fruto y prontamente tendremos los resultados ya cuantitativamente en función de todo lo que allí se ha logrado, primero, ya erradicar. Hasta ahorita van más de 60 máquinas extractoras ilegales que fueron inutilizadas y ya esas comunidades están volviendo a la normalidad, señor presidente. Así es que nuestra Fuerza Armada, ejerciendo soberanía, ejerciendo el derecho que le invoca con la defensa militar el orden público en su 3.28, ha puesto orden allá en esa zona, presidente. Es todo. Yo voy a solicitar que la Comisión de Pueblos Indígenas haga una investigación de las denuncias presentadas aquí para entender el verdadero alcance de eso que se está planteando. Cuando la Fuerza Armada Nacional Bolivariana repele cualquier acción en contra de nuestra soberanía o en contra de la explotación de nuestros recursos naturales o en contra de la preservación de nuestra Amazonía, entonces siempre aparecen algunos sectores que cambian el tenor de lo que realmente está ocurriendo allí. Yo quiero un informe objetivo, veraz, de lo que allí está ocurriendo. Sirva también solicitarle al diputado de oposición que habló el sustento de las denuncias presentadas y también sirva apoyarse en la Comisión Permanente de Defensa y de Política Interior a los efectos de la investigación que estoy solicitando. Dejo en el derecho de palabra a la diputada Blanca Romero. Empezando. Muy buenas tardes, saludo bolivariano, socialista y feminista. A todas y todos, en especial a nuestro pueblo heroico, a nuestra junta directiva y a las diputadas y diputados de esta honorable y digna Asamblea Nacional. En primer lugar, decir que hemos solicitado el derecho de palabra en nombre de la Comisión Permanente de Familia, Libertad de Religiones y Cultos y de la Subcomisión del Adulto y Adulto Mayor para, en primer lugar, felicitar a nuestras adultas y adultos mayores del país que en el día de ayer, 29 de mayo, celebramos el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, personas que se merecen de esta Asamblea Nacional y de todo el pueblo de Venezuela un respeto, una consideración, un profundo amor y un profundo reconocimiento por la labor que durante toda su vida han realizado para ser patria, para construir familia, para servir a la construcción de una sociedad justa y amante de la paz. Esos son nuestras personas adultas mayores. Igualmente, decir que desde esta Asamblea Nacional hemos hecho en la dignificación de las personas adultas mayores la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, quienes indudablemente a través de esta ley garantizamos los derechos humanos propuestos, promulgados por nuestra Constitución Nacional y que para esos derechos humanos y para tener una vejez digna, saludable, feliz y activa, indudablemente nuestra ley orgánica constituye un instrumento fundamental, el cual, por ejemplo, ha servido de base para que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía, haya creado ese hermoso programa, el Ministerio Público protege a las personas adultas mayores. Ayer acompañamos, señor Presidente, a la Fiscalía, en el Parque Carabobo, la Comisión Permanente de Familia, acompañamos una jornada para la dignificación de las personas adultas mayores de carácter social y de carácter jurídico. Allí, junto al Fiscal General, pudimos oír de su palabra cómo este programa en menos de dos meses ha atendido de manera prioritaria y de manera pertinente más de 600 casos de denuncia que nuestros adultos y adultas mayores están sufriendo. El otro elemento que tenemos que destacar es que nuestro proceso revolucionario durante estos años ha creado programas y políticas donde los adultos y las adultas mayores son beneficiarios, donde los adultos y adultas mayores son protagonistas. Tenemos las grandes misiones, en especial nuestra gran misión, amor mayor, a través de la cual se le garantiza el derecho a pensión a las mujeres mayores de 55 años y a los hombres mayores de 60 años. Mientras en Europa tenemos que la edad la van aumentando, aquí en Venezuela se respeta este derecho de nuestras personas adultas mayores a través de la pensión, que a pesar de la guerra criminal de este imperio y de una derecha fascista, indudablemente le está garantizando a cerca de 5 millones de venezolanas y venezolanos el derecho a la pensión. Eso se merece un aplauso para nuestro presidente Nicolás Maduro y para nuestro eterno comandante Hugo Chávez por esta creación hermosa para la protección de nuestras personas adultas mayores. Queremos presentar rápidamente, me disculpan, que la subcomisión de las personas adultas mayores ha registrado como parte de su trabajo, señor presidente, lo que es las personas centenarias en Venezuela. En un registro que hemos abierto llevamos más de 79 personas y quisiera presentar cuatro de ellas que hemos verificado y que indudablemente son un ejemplo digno para la sociedad venezolana. Le agradecería a la cámara si pudiera enfocar. Tenemos aquí a la señora Carmen Esther Daza de González, quien cumple 102 años de vida en Venezuela, dignificada, una mujer de una larga trayectoria de lucha social, educadora, fundadora de la Federación Venezolana de Maestros y que indudablemente es un ejemplo digno. Tenemos al señor Juan Mijare, que vive aquí en Caracas, tiene 108 años, 108 años, y está trabajando, está activo con la Universidad de la Tercera Edad. Tenemos al compañero, al ciudadano, Juan Vicente Pérez Mora, quien cumplió 114 años y ya tiene el récord Guinness, certificado del hombre más longevo del mundo. Tenemos también... Hago pausa. Tenemos también a Raimunda Castillo de Barreto, con 115 años, vive en el estado Carabobo. Esta fue partera, partera. Estas personas son dignos ejemplos de lo que es Venezuela, de esa Venezuela que ante el mundo todos los días se lanza a decir que tenemos derechos, que queremos que cese el bloqueo para que las ventajas y los beneficios y todos los logros que hemos tenido en Revolución sigan desarrollando y sigan creciendo. Por último, quiero felicitar también y que le hagamos este hermoso homenaje a nuestros compañeros más longevos de aquí, de la Asamblea Nacional. Aquí tenemos a Noelí Pocaterra. Noelí Pocaterra tiene 86 años. Está nuestra querida camarada María León, que el 22 de mayo cumplió sus 86 años también. Un aplauso para la Leona de Chávez. Y tenemos a nuestro querido Fernando Soto Rojas, que hoy está cumpliendo 90 años. Un aplauso para el ejemplo de dignidad. ¡Bravo! ¡Que viva la patria! ¡Muchas gracias! Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de... ¡Orden, diputados! ¡Orden! Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Molina. Mi colóforo para el diputado. Buenas tardes a todos y a todos. Miren, cuando uno tiene oportunidad de contrastar cómo era y cómo es, es que comprendemos lo importante de la revolución bolivariana y chavista. Cómo era la vida de nuestros adultos mayores antes de la revolución y cómo es la vida de los adultos mayores hoy. Los contrastes. Y hoy quiero hablarles de un contraste. Cuando tenemos aquí un proceso eleccionario de cualquier tipo, a presidente de la república, a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, el CNE se ocupa de llevar adelante el proceso. Y lo hace de manera impecable. Con todas las críticas que puedan esgrimir quienes no creen en la institucionalidad, no hay manera de rebatirle al CNE que lo hace de manera impecable. Hoy yo quiero traer un contraste de cómo era antes, cómo es ahora en revolución y cómo intentan en estos tiempos pretender la continuidad de aquellas malas prácticas. El viernes pasado hubo un evento electoral en el que toda Venezuela tenía los ojos puestos. La renovación de las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Autoridades que tienen allí ejerciendo esos cargos desde el año 2008, cuando fue la última elección. En aquel momento se eligieron, obviamente, cuatro autoridades. La hoy todavía rectora, el vicerrector académico, lamentablemente fallecido, el vicerrector administrativo, que luego por allí en el 2012-13 renunció ante una denuncia de corrupción administrativa de la rectora y de la administración de la universidad. Y el señor tuvo la moral de denunciar y renunciar. Y el secretario, que en aquel momento asumió el papel de vicerrector administrativo y que hoy ejerce todavía esos dos cargos. Una comisión electoral que se nombró hace años y que por fin decidió hacer caso a una instrucción del Tribunal Supremo de Justicia que debían llamar a unas elecciones donde participaran todos los y las integrantes de la comunidad universitaria. Profesoras, profesores activos y jubilados, empleadas, empleados, obreros, obreras, estudiantes, egresadas y egresados. Más de 220 mil personas iban a participar el viernes 26. Tal cual, como dijo la Comisión Electoral, se inició el proceso y la Universidad Central, como no había pasado en los últimos 12 años, se colmó de pueblo, esperanzado en llevar a cabo el proceso electoral. A eso de las 11 de la mañana no habían abierto las mesas y comienzan los requerimientos de información. ¿Qué es lo que pasa? Nadie daba información. La primera información fue los decanos están reunidos a ver si suspenden el proceso electoral. ¿Quiénes son los decanos para suspender un proceso electoral? Se preguntaba la comunidad universitaria. A mediodía, pasado mediodía, se hizo un consejo universitario extraordinario. Por fin reaccionaron. Y la rectora, la actual rectora, que no la eligió nadie desde el 2008, sigue siendo la rectora, conduce ese consejo universitario y obliga a que se ponga una nueva fecha. Convocan para el 9 de junio, es decir, dentro de 10, 12 días. La comisión electoral dice que sí. Le preguntan cuáles son las razones para que se hubiera suspendido el proceso electoral del viernes y ellos dicen que ocurrieron algunos hechos graves. pero no explican nada. Ese proceso electoral costó 71 mil dólares la organización. Se lo contrataron a una empresa que no se sabe si arregló las máquinas de votación o no. Todavía no sabemos si esas máquinas serán capaces de leer la voluntad del pueblo que vaya a participar el 9 de junio, si acaso se da. Pero además, imprimieron cerca del 10% de las boletas necesarias. Y agreguemosle a eso una distribución al menos extraña de esas boletas de votación. No habían boletas para egresados, había insuficientes boletas para estudiantes, mucho menos boletas para jubilados, no habían boletas para empleados obreros, empleadas obreras. Es decir, hubo un proceso ex profeso para que no se diera la elección el viernes 26. Ahora ellos dicen que van a hacer la elección el 9 de junio y requieren 7 mil no sé cuántos dólares más para poder hacerlo. Y están pidiendo una colecta para que cada egresado ponga un dólar. Es decir, no van a recabar, ellos no aspiran a recabar 7 mil dólares. Son cerca de 180 mil egresados. En cualquier evento buscan cómo hacer un negocio. Esas son las autoridades que pretenden decirle a Venezuela cómo se conduce un proceso electoral. No quisieron ayuda del CNE, no quisieron participación de los técnicos de la propia universidad que saben cómo hacerlo. No quisieron reconocer que se equivocaron. Su soberbia los está llevando a un desastre que lamentablemente podemos augurar va a ocurrir el 9 de junio. No tienen cómo hacer unas elecciones transparentes, creíbles. No tienen cómo responder a la comunidad universitaria. Hoy la UCB tiene una cara cubierta de sombras. Hoy la UCB ha demostrado que ha caído al fondo de la incapacidad académica, de la poca ética y la poca moral universitaria. Muy pendientes en la UCB quieren permanecer en sus cargos para seguir protegiéndose de la cantidad de actos de corrupción que han cometido desde los últimos 12 años. Nosotros estamos muy pendientes de qué sucede en la UCB y aprovechamos a que toda la población esté pendiente para participar, rescatar la UCB para el pueblo y para el desarrollo de la nación. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, diputado. Usted sabe que cuando uno es diputado escucha muchos chismes, muchos bulos, muchas opiniones por allí. Y escuché uno que me pareció interesante. Y es que parece ser que están buscando a la señora García Arocha para que sea la jefe de la comisión de primarias y haga las primarias de la de la ultraderecha venezolana. Le ocurre una fogata más grande que la que vi frente a la Escuela de Trabajo Social. Tiene la palabra el diputado Luis Augusto Romero. No se piquen por lo que acabo de decir, diputado. Fue casi un chiste. Buenas tardes a todos, colegas diputados, amigos de la directiva. Afirmar que la Universidad Central de Venezuela tiene la cara manchada es cuando menos un despropósito. La actuación de ese equipo rectoral y de esa comisión electoral no representa para nada el espíritu ucevista. Ni tampoco el espíritu universitario del país. Esta bancada de oposición es la primera interesada de que allí se determinen responsabilidades. Pero que se castiguen las responsabilidades, no como ha ocurrido en otros ámbitos de al acontecer nacional donde hay responsabilidades bien determinadas y muchos de esos responsables andan caminando por las calles. Yo como ucevista reivindico el nombre de la casa que vence la sombra en este escenario y en el que sea. Y no puedo aceptar bajo ninguna circunstancia que se manche el nombre de una institución como esa. Allá el equipo rectoral que es cierto tiene 15 años ejerciendo el poder arbitrariamente en la UCB. Allá la comisión electoral pero el espíritu ucevista hoy por hoy está más vivo que nunca y esa movilización masiva que ocurrió el día de las elecciones donde uno vio profesores jubilados haciendo su cola estoicamente con mucha dignidad a pesar de sus años. Muchos egresados que vinieron del interior del país pagando su pasaje y sacrificando un día de trabajo para hacer su cola y votar y otros que vivimos aquí en Caracas que estuvimos más de 4 o 5 horas esperando a que llegaran las boletas para ejercer nuestro derecho del voto eso reivindica hoy más que nunca lo que significa ser ucevista lo que significa ser universitario de manera que yo creo que hay que apartar la paja del grano una cosa es la actuación irresponsable por decirlo menos del equipo rectoral y de la comisión electoral del equipo rectoral y la comisión electoral y otra muy diferente es decir o afirmar como lo dijo el diputado que me antecedió me antecedió en el derecho de palabras que la universidad central tiene el voto manchado por la infancia eso es todo colega diputado yo le voy a agradecer al diputado que me antecedió que me haya retrotraído de la humorada que señale porque creo que se está comportando como ese personaje literario que cuando señalan el sol o señalan la mancha usted está viendo desde el dedo queda perfectamente claro cual fue el planteamiento y la intención que no es otro que la indignación que todos los usevistas sentimos porque también venimos de la misma universidad querido diputado frente a la brutalidad a la ignominia a la indignidad de unas supuestas autoridades que no viven en Venezuela su rectora que tiene una universidad privada en Costa Rica que me imagino que allí se ejerce la democracia y que todavía tiene el descaro de contribuir y colaborar en el más desastroso de los procesos electorales que yo haya visto en la historia en que he venido estudiando el tema de los procesos electorales en Venezuela ni el plebiscito falso de Pérez Jiménez fue tan bárbaro como eso que intentaron hacer en la universidad central de Venezuela desaparecieron las boletas los egresados cuando vieron que eran muchos los egresados que iban a votar desaparecieron las boletas de los egresados permitieron que se dañaran las boletas especiales para que fueran leídas en las máquinas lectoras de votación no permitieron el apoyo del consejo nacional electoral porque ellos tienen a su gran gurú espiritual llamada María Polina Machado que espera que las elecciones presidenciales en Venezuela se hagan con unas pizarras y unos palitos esa es la verdad y cuando estamos diciendo que esta señora es una verdadera dictadora porque no quiso convocar a procesos electorales tuvo el tribunal supremo de justicia que obligarla que se convocara a este proceso electoral y en consecuencia lo sabotea cuando nos estamos refiriendo que lo que está manchado es la cara de la oposición venezolana que ejerce la dictadura en la universidad central de Venezuela eso es lo que estamos diciendo diputados que ejerce la barbarie que no permite el ejercicio del voto que no permite el ejercicio democrático y después se lavan la cara en las tribunas del mundo hablando de democracia esa es la expresión de democracia que ellos defienden que ni siquiera pueden hacer un evento electoral local en nuestra principal casa de estudio es una vergüenza es una barbaridad y cuando estamos diciendo que está manchada la cara está manchada la cara de la dictadora de oposición que actualmente funge de manera ilegal como rectora de la universidad central de Venezuela y toda esa junta directiva por si acaso no se había entendido diputado yo quiero celebrar hoy aquí desde mi corazón desde mi condición de considerarme su hijo de considerarlo mi mentor de considerarlo un ejemplo para varias generaciones de luchadores venezolanos celebrar el 90 cumpleaños de un joven eterno del comandante Ramiro de nuestro querido Fernando Soto Rojas y seguramente cuando el presidente Chávez hablaba de que la trayectoria de un revolucionario la trayectoria de un hombre cabal la trayectoria de un hombre honesto se podía resumir en dos puntos unidos por una línea recta yo estoy seguro que entre los revolucionarios del mundo en quien pensaba nuestro comandante Chávez pensaba también en el ejemplo en el espíritu en la honestidad en la ética y en la lucha por toda su vida de nuestro comandante Ramiro de Fernando Soto Rojas quien siendo muy niño no puedo decir joven porque desde muy niño se incorporó a las luchas del pueblo de Venezuela en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y eso le valió la expulsión de su pueblo natal de la bella Altagracia de Oritupo del estado Huarico luchó contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en la clandestinidad y cuando vio que aquellos sus excompañeros de lucha habían traicionado el juramento de redención del pueblo de Venezuela cuando se expulsara el dictador no dudó ni un minuto en tomar las armas y luchar en contra de esa ignominia en contra de esa falsa democracia en contra de quienes rápidamente se convirtieron en lacayos de los gobiernos norteamericanos y es por eso que Fernando Soto Roja se fue a las guerrillas luchó en el Frente Oriental en los años 60 y allí adquirió un nombre que lo hacía temible frente a las tropas de los gobiernos usurpadores el comandante Ramiro como fue conocido en el Frente Oriental no solamente su vida estuvo en peligro en muchísimas ocasiones no solamente fue preso y torturado sino que un hermano de él también considerado por los revolucionarios de este país como si fuera nuestro tío en el año 64 fue desaparecido por los gendarmes por los esbirros de la DICIP de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Policía de la Cuarta República fue desaparecido mucho antes de que en Chile de que en Argentina de que en Paraguay de que en Uruguay se inauguraran los expedientes de personas desaparecidas si en Venezuela desaparecían luchadores desaparecían estudiantes desaparecían profesores universitarios como es el caso de Alberto Lovera y como es el caso del hermano de Fernando Soto Rojas Víctor Soto Rojas cuando en un momento de inflexión de la lucha popular en Venezuela su vida corrió peligro Fernando Soto Rojas no se fue a un exilio dorado se fue al Líbano a luchar junto al Frente Palestino de Liberación Nacional a tomar su AK-47 y a luchar en el sur del Líbano en contra de los sionistas que estaban agrediendo y asesinando a mujeres a hombres a niños del pueblo palestino yo quiero leer de su bello libro escritos de ayer y hoy que como un regalo de esta Asamblea Nacional no al viejo Fernando Soto sino a nosotros las diputadas y los diputados doy la orden de que se edite por la Asamblea Nacional este que son las memorias de nuestro querido viejo Fernando Soto Rojas en el año 79 estaba el viejo Soto reunido con los representantes del Frente Democrático para la Liberación de Palestina y frente a la invasión sionista al sur del Líbano los dirigentes del Frente de Liberación de Palestina le dijeron que debía abandonar el Líbano o irse del Líbano puesto que no podían cumplir cubrir o garantizar la seguridad la respuesta de viejo Soto fue le señalé que mi oficio era de guerrillero me abrazaron me coloqué el uniforme verde oliva y un fusil AK-47 al hombro que lo sabía manejar muy bien desde los tiempos de las guerrillas del bachiller y del Frente Guerrillero Ezequiel Zamora lo otro era cobardía las contradicciones se habían agudizado y una vez más había estallado la guerra y había que asumir la situación planteada y se fue al sur del Líbano a luchar junto al pueblo árabe a luchar junto al pueblo palestino por su liberación y no ha pasado un solo día de la vida de Fernando Soto Rojas en que no haya estado al lado de su pueblo y no ha pasado un solo día en que haya dudado de su condición de revolucionario y no ha pasado un solo día ni siquiera en aquellos momentos en que sentíamos entrada a la década del 90 que las fuerzas revolucionarias habían sufrido importantes derrotas que condujo a que muchos se cansaran a que muchos abandonaran y a que muchos se acomodaran ¿saben quién no se acomodó? el comandante Ramiro Fernando Soto Rojas en una inflexión de las luchas revolucionarias se fue a la calle a construir un movimiento político marxista leninista revolucionario que acompañara las luchas de los obreros de los estudiantes esa organización fue la Liga Socialista por los Derechos del Pueblo esa organización rápidamente estaba en el sur del país con nuestros trabajadores siderúrgicos estaba en Aragua con nuestros trabajadores textiles estaba en las elecciones estudiantiles de todas las universidades del país estaba en las luchas del pueblo en contra de los gobiernos hambriadores y hoy este joven eterno cumple 90 años y si vemos la trayectoria de la vida de Fernando Soto Rojas tenemos que decir como dijera Fidel Castro Ruz en aquel discurso tan doloroso para despedir al comandante heroico Ernesto Che Guevara cuando nos pregunten cuando nos pregunten las próximas generaciones de cubanos cuál es el ejemplo a seguir cómo deben ser nuestra respuesta debe ser que sean como el Che y eso fue dicho por Fidel Castro Ruz en un momento de dolor hoy en los 90 años de Fernando Soto Rojas es un momento de alegría pero desde la alegría también decimos cuando nos pregunten nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos cómo debe ser le diremos que sean como Fernando y que orgullo sentimos de haberlo conocido de haber seguido su ejemplo de acompañarlo en todas las luchas de cada día en los últimos 80 años un abrazo querido viejo feliz cumpleaños ¡Gracias! ¡Gracias! También más anotado en derecho de palabra el diputado Romero no ha solicitado derecho de réplica el diputado Fernando Soto Rojas solicita utilizar el podio se le concede ¡Gracias! 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 Buenas tardes compatriotas combatientes camaradas de siempre Chávez vive y la lucha sigue no estaba previsto esto yo mi discurso lo tenía para mi pueblo natal en Altagracia de Orituco y tengo uno aquí que es muy breve dice sí en el camino de la vida y la libertad estamos en los noventas gracias a la vida como dice la canción de la chilena Violeta Pada muy bien interpretada por Mercedes Sosa señaré lo indispensable y breve todo arrancó de la viscosa madre de doña Rosa Rojas de Soto entre paredes 1905-2008 en una madrugada en la calle Peñón y Palacio puse con la calle Bolívar en Altagracia de Orituco, Estado Huarico el 30 de mayo de 1933 en una casona de techos de Teja piso de ladrillo diagonal a la calle del lado izquierdo estaba una frondosa mata de taparito donde funcionaba una especie de mercado público allí el municipio de Eusebio y Tomajaquilo Carvalho y otros vendedores despachaban la carne fresca o tal fresa junto con tu verduras traídas de las montañas de Huatopo además de otros productos como la guaracara y el queso todo producido fundamentalmente en el valle de Orituco Altagracia era una pequeña población agropecuaria de calles empedradas en sus puras para llevar el bastimento al cuerpo y de muy pocos vehículos de autobuses todo cambió y creció con la organización del rentismo petrolero que era hoy la vieja iglesia colonial con sus campanas y la espatura civil preparada por el actual alcalde Pedro Solórzano quien ofrece con su equipo de gobierno un renacer para Orituco y así sea Amén El economista Alberto Adriani en su libro La Vuelva Venezonalista señala que para 1930 sólo existían 2.500 estudiantes en todas las universidades del país y Mariano Pico Gonzala decía que en Venezuela el siglo XX había llegado en 1936 venimos de la oscurada de la Cuarta República 1830-1998 del reordenamiento geoestratégico del mundo como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y entre ahí mi pueblo se desarrollaba poco a poco mi conciencia en la vida ocareña en la primaria en la escuela en el Moreno luego continué en el Liceo Ramón Buena Hora donde inicio mi participación social en un frente cultural hasta ser expulcado del Estado Juárico por defender la libertad de pensamiento con apoyo familiar partí a Caracas a culminar el bachillerato y entre la Universidad Central de Venezuela dominada por la ideología del positivismo y el autoritarismo del Estado esas manifestaciones que se han anunciado aquí es producto de eso que por ello asumí con mayor nivel de conciencia la lucha política militando en organizaciones de resistencia a la injerencia extranjero en la vida política de Venezuela fuimos entendiendo en la legalidad o en la clandestinidad en este país y más allá de nuestra frontera que la lógica del capital conduce siempre a la opresión del pueblo y a la esclavización de los trabajadores a través del salario y que ser honestos responsables es una profesión digna y libre era y es una contradicción con la realidad y con la dialéctica del desarrollo de las cosas que nos conduce al laberinto del capitalismo asumimos los enteros de la libertad y la emancipación para contribuir en arco con nuestra familia y nuestro pueblo al despertar de la conciencia patriótica en esto hemos sido perseverantes pero lo importante lo significativo es haber vivido y sobrevivido los tiempos maravillosos del infinito comandante Chávez quien impactó en su raíz a la patria y a la conciencia de las mujeres y de los hombres de Venezuela movilizó a los días a pies y hace efectivo un reagrupamiento de la fuerza del pueblo que determina en una nueva época de nuestra nación cristalizada en la revolución bolivariana rumbo al socialismo del siglo XXI el chavismo importante en la definición es la aplicación y profundización del pensamiento y la doctrina bolivariana y es el ejemplo histórico de nuestro libertador y padre y padre de la patria Simón Bolívar resumen las luchas de nuestro procedato civil y militar y del pueblo venezolano en la lucha por la independencia y la libertad contra el imperio español ayer y hoy contra el imperialismo yanqui en las circunstancias del siglo XXI liderizada por el comandante Chávez en el escenario de la transición histórica universal del capitalismo al socialismo en síntesis el chavismo es el bolivarismo de hoy mientras tanto seguimos confrontando situaciones complejas y exigentes pero con horizontes definidos en lo fundamental con el presidente maduro marcamos ofreciendo dificultades cruciales y obstáculos como el asedio imperialista que es una política de estado de los estados unidos no podemos engañarnos es la contrarrevolución restauradora de volver al coloniaje venceremos a la de joven y y que está en su decadencia histórica con la concepción bolivariana de la lucha de todo el pueblo con la unidad cívico militar policial y el mando único sin duda venceremos finalmente son 90 años que sé que no ha sido fácil me sacó las lágrimas porque lo ubico a su papá cada vez que me recuerdo a su padre me saca a su padre el único que va confieso que he vivido plenamente acompañado siempre porque la soledad no tiene sombra por eso está el sofarín del poeta Gustavo Pereira sobre la eternidad que dice signos y sobre todo escuchando a Blanca y los personajes que ya señaló allí todo empieza y termina en la eternidad pero la eternidad no sabe de nosotros sus pobres soñadores que se Si no se le erra el proyecto de orden del día de hoy. Punto número 1. Proyecto de acuerdo sobre la visita oficial del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Federativa de Brasil. Punto número 2. Proyecto de acuerdo en salutación al pueblo turco por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 28 de mayo de 2023. Punto número 3. Primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat. Es toda la propuesta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Somete a consideración de la Honorable Asamblea Nacional el proyecto de orden del día de hoy. Los diputados y diputados que estén de acuerdo con la propuesta de orden del día presentada, ciudadanos se manifestaron con hacer la costumbre. Queda aprobada. Primer punto del orden del día, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo sobre la visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Federativa de Brasil. Esto, ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Alexi Nortiles para presentar el proyecto de acuerdo. Solicitan al primer hablado, se le concede. Bien. Saludar a la Junta Directiva de esta Honorable Asamblea Nacional, a nuestro presidente doctor Jorge Rodríguez, secretaria, sus secretarias, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela. Venezuela siempre ha colocado en el centro de la política las relaciones internacionales y la cooperación. El presidente Chávez hizo un esfuerzo gigantesco, estratégico, explicó muy bien claro el proyecto bolivariano continental, la importancia de la unidad suramericana. Y vale la pena evaluar el inventario del alcance de la política, de la relación que en esa década se generó con el gigante de América Brasil. El esfuerzo que hizo nuestro presidente Chávez, presidente Lula, sin duda generó resultados que impactó no solamente a nuestra nación, que impactó no solamente a la República Federativa del Brasil, sino a la región entera. El resultado de esa política estratégica dio como resultado la conformación de unas iniciativas Desde el punto de vista tecnológico, de programas sociales, sin duda el país en esa década podemos recordar las grandes manifestaciones populares que sin duda alguna generaba grandes ejemplos a América Latina y al mundo con esta política que se generó desde esa relación diplomática. Esto, sin duda alguna, el imperialismo norteamericano no dudó, no pestañeó en tratar de generar condiciones adversas en la República Federativa y tratar de romper con ese liderazgo suramericano que el presidente Lula desde su país generó. Y cómo se instaló en Brasil una propuesta nefasta, un modelo agotado que tuvo como resultado un desastre social, pero que al final, como el igual aquí en nuestro país, con la revolución bolivariana, el pueblo venezolano, igual el pueblo de Brasil, salió a rescatar la dignidad de un hombre que desde muy temprano, igual que el compañero camarada Soto Rojas, también inició sus luchas desde muy joven dentro de ese país. Lula ha sido definitivamente un factor fundamental para la unidad suramericana y que sin duda toda esta bitácora de alternativas, casi 700 propuestas que en esa década con nuestro presidente Chávez se dieron, casi 700 propuestas que en esa época fundamentalmente generaron resultados propositivos. Hoy nosotros vemos cómo retomamos de nuevo y queremos hacerle un reconocimiento a nuestro presidente Nicolás Maduro, que sin duda fue el artífice de esta política internacional porque en su momento era canciller de la República Bolivariana de Venezuela. De tal manera, compatriotas, camaradas, diputados, que hoy celebramos el encuentro de 11 países, de 11 naciones, que colocan en el centro del debate la unidad necesaria. El mundo nuevo, lo llamaba el comandante Chávez, el mundo pluripular, pluripular, que definitivamente se requiere para generar el camino correcto para cristalizar las aspiraciones de nuestro pueblo. Querido presidente Jorge, pido que la secretaria pueda leer el proyecto de acuerdo y finalizar con algo bien importante que el presidente Nicolás Maduro, que ha sido un baluarte, un héroe de la política internacional y que sin duda ha generado para nosotros un muro para el fortalecimiento del proyecto bolivariano, dejo bien claro una frase bien importante, y la voy a leer Ojalá más nunca nadie cierre las puertas entre Brasil y Venezuela y juntos podamos enfrentar las tareas, los desafíos y los caminos del desarrollo compartido. Brasil y Venezuela tenemos que estar unidos de aquí en adelante y para siempre. Nicolás Maduro Moro. Es todo, querido diputado. Ciudadana secretaria, por favor, sirve a hacer lectura al proyecto de acuerdo. Acuerdo sobre la visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro a la República Federativa de Brasil, considerando que el domingo 28 de mayo de 2023, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, arribó a la República Federativa de Brasil tras una invitación realizada por el presidente de ese hermano país, Luis Ignacio Lula da Silva, enmarcado en un contexto para el restablecimiento de las relaciones bilaterales y diplomáticas entre ambas naciones, así como para participar en la Cumbre de Países de América del Sur, prevista para el martes 30 de mayo de 2023. Considerando que la última visita del presidente Nicolás Maduro Moro a la República Federativa de Brasil fue en el año 2015, cuando asistió a la toma de posesión para un segundo mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, con el objetivo de afianzar y continuar las relaciones entre ambas naciones que se encontraban fortalecidas a partir del año 2003, gracias a las alianzas estratégicas de cooperación existentes entre los presidentes Hugo Chávez y Lula da Silva. Considerando que el pasado 19 de mayo la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil revisaron sus acuerdos de cooperación y evaluaron nuevas propuestas, precisando un total de 700 acuerdos y convenios en materia económica y política, a los fines de robustecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en favor de la construcción de un nuevo mundo pluricéntrico, multipolar, justo y próspero. Acuerda, primero, respaldar y reconocer el valor histórico, político y social de la visita del presidente constitucional Nicolás Maduro Moroz a la República Federativa de Brasil, en el marco del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Segundo, saludar la celebración de acuerdos y convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Federativa de Brasil, en favor de garantizar el derecho al desarrollo económico y social entre ambas naciones, así como asegurar la plena garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano y brasileño. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 30 días del mes de mayo de 2023, año 213 de la Independencia, 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Esto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Dejen el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. No existe mejor viaje que el de regreso a casa, a la casa del gigante de América del Sur. Los mejores viajes responden preguntas que no sabías hasta que regresas. Este regreso a una relación con Brasil, lo que viene es a complementar la relación nueva con Colombia, con Uruguay, con Paraguay, con España, con Portugal. Que es una forma que el mundo entendió que tenía que salirse del engaño y de la estafa de que podía tener aislado al país, porque con eso iba a tener otros resultados. Este viaje es significativo e importante. Es importante porque le va a traer a Venezuela el beneficio de restablecer una relación con el país frontera. El país frontera como lo es Brasil y como lo es Colombia. Era inconcebible tener a Venezuela creyendo que se podía vivir sin que nosotros fuéramos parte de ellos. Ni le fue bien a ellos ni no fue bien a nosotros, pero ellos que lo iniciaron pagaron las consecuencias de no tener las relaciones que hoy tenemos, que hoy podemos tener de nuevo con la frontera más grande, más viva que hay después de México, la frontera de 2.200 kilómetros con Colombia y como lo es con Brasil, que es tan extensa, aunque no sea en todos los puntos de Brasil. Quiero, en nombre de la fracción de la Alianza Democrática, respaldar que este tipo de iniciativas se dé. Respaldar que a partir del 15 de agosto seguro tendremos relaciones con Paraguay. Llega un presidente distinto al que se va, distinto al que se va, y que Uruguay, aún teniendo que tragar arena en la garganta, nombra un embajador en Venezuela. ¿Por qué? Porque entendió que no podíamos estar. Y que nuestro mercado, el que se hizo en su momento, el Mercosur y el Parlasum, y el Parlasum, Parlasur, es el parlamento que sencillamente será de integración de nuevo y ese regreso a casa, será importante para Venezuela y para todos los venezolanos. Repito, señor presidente, señores diputados, nosotros vamos a apoyar por unanimidad ese acuerdo, porque entendemos que es para Venezuela, y como lo que somos es venezolano, y no tenemos un país repuesto, como se puede tener un caucho, el único país que particularmente yo tengo es Venezuela, y me duele Venezuela. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Nadie más ha anotado en el derecho de palabra, se va a cerrar. Se cierra. En consideración. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado acerca de la visita oficial del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la República Federativa de Brasil, sirvanse a manifestarlo con la salda de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto, del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número dos, proyecto de acuerdo en salutación al pueblo turco por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 28 de mayo de 2023. Es todo, señor presidente. Puede dejar en el derecho de palabra para que presente el acuerdo el diputado Anwar Yunés Mahalí. solicitar a la tribuna de oradores, supongo, que se le concede. Dispara a la tribuna de a Francianatural de 힘� τους Buenas tardes, un saludo bolivariano, antiimperialista, a nuestro presidente doctor Jorge Rodríguez, a nuestra diputada América Pérez, segunda vicepresidenta, un saludo a nuestra secretaria y subsecretaria, colegas parlamentarios y pueblo en general. Bueno, yo quisiera empezar con los logros que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro con este pueblo glorioso de la República de Turquía. Nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, en varias ocasiones, ha tenido la iniciativa de visitar la República de Turquía, de ver extraordinario que nos ha permitido estrechar lazos de amistad, llevando un mensaje de paz para el mundo y teniendo una reciprocidad en los acuerdos en el ámbito político, económico, salud, defensa, energético, comercial, financiero, educativo, tecnológico, científico, cultural y turístico. La República Bolivariana de Venezuela y el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la excelentísima Asamblea de la Patria de Bolívar, felicita al pueblo de Turquía por extraordinaria demostración democrática, consciente, tranquila y libre. Esta salutación es de estima, de respeto, de amor indisoluble por la satisfacción sentida que el pueblo de la República de Turquía haya elegido a un ser extraordinario, humilde, consciente y de tal trayectoria política. Hoy quiero dedicar, en nombre de esta Asamblea Nacional Bolivariana, uno de los pensamientos de Bolívar, nuestro padre libertador. Renovemos la idea de un pueblo que no se contenta por ser grande y libre, sino que desea ser virtuoso. De ahí que los principios de dignidad nos unen a esta magnánima nación que juntos nos conduce al mundo multicéntrico y multipolar. Por tanto, decidimos con orgullo los diferentes acuerdos donde le pido al Presidente de la Asamblea Nacional que me dé permiso para leerlos. Adelante, diputado. Acuerdo en salutación al pueblo turco por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 28 de mayo de 2023. Considerando que el pasado domingo 28 de mayo se desarrolló la segunda vuelta del proceso electoral parlamentario y presidenciales en la República de Turquía, donde resultó electo nuevamente como presidente el excelentísimo señor Recep Tayyip Erdogan, elegido por voluntad del pueblo turco para ejercer funciones por un periodo de cinco años. Considerando que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la luz de la victoria por amplia mayoría con más del 52.02% del 98.64% del total de votos escrutados, celebra junto al pueblo turco este proceso electoral que reafirma la fortaleza de su democracia y le desea al presidente Erdogan grandes éxitos en el camino a una sociedad justa por la paz y la tranquilidad de su pueblo. Considerando que la reelección del presidente Recep Tayyip Erdogan permite continuar el fortalecimiento de las extraordinarias relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía para el desarrollo de acuerdos y convenios con la finalidad de afianzar los vínculos y lazos de cooperación y amistad entre ambas naciones con el objetivo de construir un mundo pluricéntrico y multipolar. acuerda primero expresar en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo venezolano nuestras más sinceras felicitaciones al hermano pueblo y gobierno turco por la contundente victoria de Recep Tayyip Erdogan como presidente reelecto de la República de Turquía. Segundo fortalecer desde esta Asamblea Nacional el desarrollo de políticas planes y programas orientados a afianzar los vínculos de amistad y cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Turquía. Tercero publicar el presente de acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado y firmado dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 30 días del mes de mayo del 2023 año 213 de la Independencia 164 de la Federación y 24 de la Revolución Bolivariana. Puedes dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Augusto Romero Micrófono para el diputado por favor Colegas diputados Recientemente tuvimos en la Comisión de Política Exterior al embajador Aydán Carmanoglu representante diplomático de la República de Turquía y en esa oportunidad le manifestamos nuestro agradecimiento porque ha sido el pueblo turco el gobierno turco por un gran aliado de Venezuela en los últimos años. En los momentos más duros de las sanciones cuando por ejemplo todas las líneas aéreas decidieron irse de Venezuela se mantuvo la línea aérea turca como una de las pocas alternativas que teníamos los venezolanos para poder salir del país. En los momentos en que arreciaron el bloqueo del sistema financiero internacional que impidió el libre intercambio de mercancías de repuestos entre Venezuela y el resto del mundo ahí estuvo el pueblo turco el gobierno turco tendiendo una mano solidaria con el pueblo venezolano. Y afirmaba yo en esa oportunidad el embajador que no exageraría si digo que todos los venezolanos al día de hoy le debemos por lo menos algo al pueblo turco. De manera tal que yo considero que este acto de acuerdo recoge el sentir de los venezolanos de este tiempo. Este es un proyecto de acuerdo que no expresa la posición del gobierno que no expresa la posición de la oposición expresa la oposición de una nación agradecida frente a un gobierno que ha sido solidario en las horas más oscuras. Quiero decir además que en ese proceso electoral que se realizó el pasado 14 de mayo se eligió también la gran asamblea turca el poder legislativo de la república de Turquía allí fueron electos 600 parlamentarios en 87 distritos además de la segunda vuelta que ocurrió el 28 y que produjo estos resultados que le permiten al presidente Erdogan un nuevo mandato. Todo esto en el marco de una situación muy compleja porque tenemos que recordar que la república turca la república de Turquía ha vivido en los últimos tiempos en los últimos meses una serie de eventos sísmicos terribles que en algún momento incluso llegaron a amenazar la realización del evento electoral y a pesar de las dificultades el pueblo turco asistió a las urnas se manifestó democráticamente y hoy tenemos un nuevo mandato del presidente Erdogan pero además tenemos una asamblea un poder legislativo donde está expresada plenamente todos los factores de la oposición turca y por supuesto del partido de gobierno de manera que yo en nombre de la bancada de la oposición democrática vamos a apoyar quiero decir que vamos a apoyar este acuerdo porque recoge un sentimiento de un país agradecido de un pueblo agradecido de un parlamento agradecido frente a una nación que ha sido pieza fundamental en los tiempos que nos ha tocado vivir últimamente quiero enviar un saludo muy especial al embajador Aidan Caramanoglu gran amigo de esta asamblea nacional y que siempre ha estado en buena disposición de consolidar los vínculos entre ambas naciones y de construir nuevos espacios para el intercambio cultural comercial político en general de manera ciudadano presidente que nosotros como oposición vamos a aprobar y vamos a votar este acuerdo eso es todo Gracias diputado nadie más ha notado derecho de palabra se va a cerrar se cierra en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en saludación del pueblo turco al pueblo turco por la victoria obtenida en las elecciones presidenciales y parlamentarias realizadas el pasado 28 de mayo de 2023 síganse a manifestar a conocer de costumbre queda aprobado por unanimidad se nomina a una comisión conformada por los diputados y diputadas diputado Anwar Younes Malí diputado Luis Augusto Romero y diputada Mayre Castillo para que se sirvan entregar en su propia mano al querido y honorable embajador plenipotenciario de la República de Turquille en Venezuela nazi Aydan Karamanoglu el acuerdo aprobado el día de hoy por la Asamblea Nacional Siguiente punto en el orden del día ciudadana secretaria Tercer punto primera discusión del proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat es todo ciudadano presidente Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Rígel Sargent solicitar al tribunal orador se le concede Buenas tardes presidente y colegas parlamentarios parlamentarias pueblo de Venezuela el día de hoy queremos traer a esta plenaria para aprobación de todos los diputados y diputadas una propuesta surgida de la base de los trabajadores y trabajadoras que incluso haciendo el llamado de las comparaciones que hacía el diputado Ricardo Molina mientras el primero de mayo en otros países en Europa por ejemplo como en Francia la clase trabajadora estaba protestando contra su gobierno el primero de mayo nuestra clase de trabajadora estaba reunida y encontrándose con nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moros y esa clase trabajadora a través de la central bolivariana socialista de trabajadores de la ciudad del campo y de la pesca se reunieron con nuestro presidente comandante para hacer una serie de petitorios y garantizar en plena situación de bloqueo que nos encontramos el derecho pleno de los trabajadores y trabajadoras en todas sus reivindicaciones una de esas propuestas tiene que ver precisamente con el acceso al derecho a la vivienda y el presidente Nicolás como es nuestro presidente no solo le informó sino garantizó dando su palabra también allí se encontraba nuestro presidente de la asamblea nacional que íbamos a cumplir con ese petitorio de los trabajadores y trabajadoras para tener mayor participación en la toma de decisiones en ese momento se planteaba a través del banco nacional de la vivienda y hábitat conocido como el Banavi pero el presidente fue aún más allá dijo como nosotros podemos garantizar que la participación sea plena y tengamos mayor eficiencia en la meta que anualmente nos hemos llevado y hemos cumplido a través de la gran misión vivienda en el sur en ese sentido compañero parlamentario y parlamentaria estamos presentando en esta primera discusión una propuesta en donde nos planteamos los siguientes objetivos en primera instancia garantizar la participación plena de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones sindicales en la planificación organización financiamiento construcción y acceso de la vivienda mediante de todo el sistema nacional de vivienda y hábitat y las instancias que se han creado para tal fin es decir nos estamos refiriendo al órgano superior de la vivienda y sus distintas instancias como el banco nacional de la vivienda de la misma forma nos hemos planteado adecuar la ley a la realidad que hemos logrado garantizar en estos 12 años de experiencia que hay a través de la gran misión vivienda venezuela de la misma forma nos parece una gran oportunidad para fortalecer y reubustecer los recursos que forman parte del sistema nos referimos a los distintos fondos que hacen posible que la gran misión vivienda venezuela y la política una política de hábitat y vivienda desde el gobierno nacional sea posible nos referimos a los fondos que principalmente la clase trabajadora aporta y en este sentido nos estamos planteando que podamos establecer alianzas macros estratégicas para que junto con las cajas de ahorro y el banco nacional de la vivienda nuestra clase trabajadora pueda seguir generando políticas para el acceso de la vivienda no solo en el mercado secundario sino también para la rehabilitación de nuestras viviendas para la transformación de los barrios donde vive nuestra clase trabajadora y para el acceso de maquinarias materiales y el suelo tanto en las áreas urbanas como en el área rural y por último también cómo podemos potenciar los procesos de producción es decir incentivar la producción de componentes de la construcción a través de instancias organizativas también de los trabajadores estamos hablando de los consejos productivos de los EPT de las cooperativas entre otras instancias organizativas para que también de una manera corresponsable nosotros cada vez más seamos mayores protagonistas en la garantización del acceso a la vivienda y por último bueno garantizar que la vivienda no sea mercantilizada ¿no? porque bueno también es conocido es sabido que la gran misión vivienda de Venezuela tiene que garantizar que las viviendas que se construyen en este sistema bueno siempre puedan cumplir su rol de función social para el acceso de vivienda de la clase trabajadora en este sentido colegas parlamentarios y parlamentarias queremos presentar y queremos que aprobemos de manera contundente esta propuesta de reforma de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat que es la que rige todo el sistema nacional de vivienda Venezuela de la gran misión vivienda Venezuela y de la misma forma también estaremos desarrollando artículos que plantea nuestra constitución como el artículo 118 y el artículo 308 que reconoce el derecho de los trabajadores y las trabajadoras para el desarrollo de sus asociaciones propias de carácter social productiva y económica como son los sindicatos y la caja de ahorro para garantizar precisamente el desarrollo productivo de la nación en ese sentido pedimos solicitamos el apoyo rotundo en esta primera discusión en esta primera presentación en esta plenaria y que nos sumemos todas y todos a debatir a discutir con nuestra clase trabajadora a nuestros compañeros que vemos en nuestros pasillos en la asamblea nacional en los centros de las gobernaciones alcaldía en las instituciones tanto pública y privada para escuchar para que la clase trabajadora siga aportando en hacer leyes para ellos con ellos y para que tengamos la garantía de que la vivienda siga siendo un derecho para todas y todos muchas gracias 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 diputado voy a dejar el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez el que va a faltar al diputado por favor feliz tarde presidente vicepresidenta diputada diputado feliz tarde y feliz cumpleaños Fernando Soto Rojas la oposición democrática aprovecha esta oportunidad para desearle mucho más mucho más con nosotros hemos tenido la oportunidad en la comisión de administración y servicios de revisar de analizar el proyecto de reforma parcial del decreto ley del régimen prestacional de hábitat y vivienda en nuestra opinión y así lo hemos señalado en esta instancia y lo notificamos en cámara plena es un buen proyecto es una buena ley no voy a repetir lo que ha señalado Rígel porque ha sido suficientemente claro pero si quiero mencionar dos aspectos que también son relevantes el introducir nueva forma de relación y de producción de la ley hace mucho más amplia las posibilidades que los trabajadores las trabajadoras las familias de estos puedan accesar a la vivienda la autoconstrucción la cogestión la autogestión familiar la autogestión colectiva que establece la propuesta van a ser mucho más amplia esas posibilidades las alianzas que citó Rígel pero que también van más allá de las cajas de ahorro son importantes para asegurar el financiamiento es cierto de que mes tras mes miles y miles de trabajadores se les descuenta de su salario un aporte para los fondos de ahorro habitacional pero también es cierto que se necesitan se requieren muchos más recursos para que esto sea posible de tal manera que la participación de esas cajas sumado a ello la del sector privado finalizará seguramente lo que ha sido un esfuerzo importante para la construcción de vivienda en Venezuela en estos años si a mí me preguntaran yo me atrevo a asegurar que junto con el salario lo más importante para una familia trabajadora es la vivienda de tal manera que la oposición democrática representada aquí en la alianza va a votar como lo anticipamos positivamente por este proyecto de ley en la fase de consulta haremos algunas observaciones no solamente nuestra sino que ya por el interés que ha generado la ley se han acercado a nosotros mañana lo informaremos en la comisión algunas instancias de la sociedad venezolana porque quieren participar quieren opinar la cámara inmobiliaria la cámara de la construcción van a hecho llegar documentos que consignaremos y que estamos seguros serán bien recibidos y enriquecerán la ley de tal manera que ratificamos entonces que cualquier ley que nosotros consideremos que apreciemos que son buenas para los venezolanos y para las venezolanas contará nuestro apoyo y ese es el caso de la reforma parcial propuesta en todo señor presidente muchas gracias diputado nadie más ha notado en el derecho de palabra se va a cerrar se cierra las diputadas y diputados que estén de acuerdo en apoyar en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial del decreto con rango valor y fuerza de ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat sírvanse en manifestarlo con la ciudad de costumbre que ha aprobado por unanimidad cúmplase entonces a partir de este momento la fecunda consulta con todas y todos con los trabajadores y trabajadores con quienes nos comprometimos el pasado primero de mayo en la plaza Oliari con el pueblo organizado de Venezuela con los sectores de empresarios con los sectores de la administración pública para que todas y todos puedan aportar su grano de arena en la construcción de una verdadera reforma que garantice el derecho constitucional a la vivienda digna ya va diputado diputado sentarse aquellos diputados que están en fila de uno por favor siguiente punto del orden del día ciudadano secretaria agota la agenda del día ciudadano presidente en consecuencia se levanta la sesión quedan todas y todos convocados para el próximo día jueves a las once y media de la mañana un abrazo a todas y a todos se va a dar a todos de esta manera de esta manera concluye la sesión ordinaria de hoy 30 de mayo en la cual se cumplieron todos los puntos contemplados en el orden del día En el primer punto, tomaron la palabra los diputados Alexis José Ortilles del Gran Polo Patriótico y el diputado José Gregorio Correa por Acción Democrática, siendo este punto aprobado por unanimidad. De igual manera, el segundo punto de la agenda contó con los derechos de palabras otorgados a los diputados Anuar Younese Malí del Partido Socialista Unido de Venezuela y el diputado Luis Augusto Romero, siendo aprobado este punto también por unanimidad. De igual forma, el tercer punto de la agenda del día contó con los derechos de palabras otorgados a los diputados Rígel Sergen por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el diputado Luis Eduardo Martínez, siendo también este punto aprobado por unanimidad. De esta manera, despedimos este espacio retornando el pase a nuestra programación habitual, invitando a todas y a todos a mantenerse en nuestra sintonía, no sin antes recordarles que la información parlamentaria de primera mano la consigue por acá, por ANTV, tu canal al Parlamento. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Gracias por ver el video.